Por el que mi cuerpo se quema es tanta pasión y que corre el nivel de la vida y la vida de atrás que no se puede ocurrir. Pienso en desnudarte y te apoya, por el que el cuerpo no lo va a pasar. ¿Sabes una cosa chiquitita? ¡Esperando chiquita! Desde que están chiquitas, las mujeres compadre, les enseñen que cuando los hombres están hablando, las mujeres siempre tienen que estar caguetitas. Esos tienen que saberlas unos chiquititas. Jareípa, jarrera lo que quieran, así es chiquititas. ¿Sabes una cosa chiquititas? ¡Arriba, chiquititas! ¡Arriba, chiquititas! Ya voy a pasar por donde te ve que se hace una cosa. ¡Arriba, chiquititas! 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 Querida es mi nombre, y llevame en tus manos de mis pies, y detenerte en el medio que te ves. Una manera distinta de querer, ponerte las manos en la despierta, se dé una vista que sin despedar. Tomaré tu cintura y te alejo, detrás de tu cuello, ponerte las manos en la despierta, se dé una vista que te duele hasta la noche, y no lo vayas más, mientras que hago un miedo, si toqué el partido. Tomaré tu cintura y te alejo, ponerte las manos en la despierta, se dé una vista que te duele hasta la noche, y no lo vayas más, mientras que hago un miedo, si toqué el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!